Bien, puedes aprender con otras formas como juegos en internet. Noelia, acabamos de escuchar este titular, pero para poder dar esta noticia, antes ha habido que hacer un montón de cosas. Sí, primero concretamos el tema, es decir, ¿qué quiero saber? Después pensamos de dónde sacamos la información. A mí me ha tocado buscar información de la iglesia de mi pueblo y le he preguntado al cura, a la gente mayor de aquí del pueblo. Eso serían las fuentes. Sí, luego ya me organizo el trabajo con mi compañero y empezamos a trabajar. ¿Cómo es el trabajo de periodista? ¿Es individual? ¿Es en equipo? Es en equipo, sí. Y luego ya, por último, unimos las partes y ya estaría hecha la noticia. Este año los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria del Colegio de Villarquemado se han metido en la piel de auténticos periodistas, Asú. Pues mira, sí, así ha sido. Cada año hacemos un proyecto diferente y este año surgió la idea de ser periodistas. Así que con ello nos lanzamos y vais a ver qué bien lo hacen. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo les picó el gusanillo de meterse en esto de los reporteros? Cada año surgió un proyecto diferente y entonces este año tuvieron diferentes ideas y al final se llegó a la conclusión de que les apetecía ser periodistas. Así que nos marchamos a Teruel, vieron las instalaciones del diario de Teruel, también fuimos a Aragón Televisión y Aragón Radio. Estos 17 niños y niñas han estado trabajando durante el primer y segundo trimestre para poder tener en las manos hoy este periódico. Así es, han estado trabajando muy duro para poder sacar la primera edición y ahora ya los vemos trabajando para la segunda edición. ¿Y qué noticias vamos a poder encontrar, chicos, en la segunda edición del periódico del Colegio de Villarquemado? Pues ahora vamos a poner excursiones, recetas...